El que les apaga el sol Toda la lea la quería parar El se creyó un topo y a toda la quería robar La calabación, se llenaba la boca El vaca en el barrio El era una maquilleta, el se creyó un hogar Y a la lea todita la quería maquillar Compadre, por favor, hermano La llanquita que prende, el patamar El era como un piuco, no se capaz de fracar Hasta que no picaba, no dejaba de azarar Miren lo que le pasó al vaca en el barrio La calabación, se llenaba la boca en el barrio El a toda la lea la quería parar El se creyó un topo y a toda la quería robar Miren lo que le pasó al vaca en el barrio Delante de otro pico, ya él unió Se lavaba, se llenaba la boca Y no le decía nada Pensaba que nunca se iba a enamorar Se enamoró y ve lo que encontró Tremendo hueco que no lo robó Se enamoró y ve lo que encontró Tremendo hueco que no lo robó El patamar El día de su boda El día de su boda donde la pagó Cuando el tiro a picar y lo que encontró Fue un hueco grande que no lo robó Le desean el topo y él como quedó Delante de otro pico, cae el lumillo Picaba y picaba y no le decía nada Pensaba que nunca se iba a enamorar Se enamoró y ve lo que encontró Tremendo hueco que no lo robó Se enamoró y ve lo que encontró Tremendo hueco que no lo robó Miren La, la, la Miren lo que levantó Apagando el barrio Apagando el barrio Conducido a picar y lo que encontró Fue un hueco grande que no lo robó Le desean el topo y él como quedó Delante de otro pico, cae el lumillo Picaba y picaba y no le decía nada Pensaba que nunca se iba a enamorar Se enamoró y ve lo que encontró Teniendo hueco que no lo robó Se enamoró y ve lo que encontró D Glass Dalta de otro pico, que no lo robó